Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. El cuento que he elegido hoy día para contarles se llama La princesa de largos cabellos, un cuento escrito e ilustrado por Anne-Marie van Herringen para Fondo de Cultura Económica. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial, la dirección de las librerías del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. La princesa de largos cabellos. En un país pequeño y pobre ha nacido una princesa. Su padre, el rey, está radiante de alegría. ¡Qué linda es su niña! ¡Qué cabello tan abundante como la reina! La princesa crece y su cabello crece aún más deprisa. Sus sirvientes están preocupados. No le pesará mucho todo ese cabello, preguntaban. Para la princesa, lavarse el cabello era lo peor de lo peor. ¡Cuántos pelos, cuánto jabón, cuánta comezón en sus ojos! Una vez a la semana, el rey alquila una piscina y nueve damas enjabonan y le secan el cabello a la princesa. Su cabello es tan pesado que la princesa le encantaría cortárselo, pero su padre le repite constantemente. ¡El cabello es el tesoro más valioso de una mujer! ¡Cuanto más largo, mejor! La princesa no tiene más remedio que quedarse sentada y quieta. Después de lavarlo, su cabello siempre se enreda y la princesa tiene tal ataque de rabia que los sirvientes salen corriendo. ¡Quiero jugar afuera! ¡Quiero saltar la cuerda! ¡Quiero subirme al columpio! grita la princesa. Durante horas, la princesa ha cepillado los nudos de su cabello. Intenta hacerse una cola de caballo y luego intenta hacerse dos trenzas y al final dice ¡Como no me dejan cortarlo, lo llevaré en dos maletas! Eso no le gustan nada los sirvientes. Las princesas no deben cargar maletas. Pero a veces las princesas también quieren y necesitan estar solas. Su cabello sigue creciendo y las maletas crecen con él. Como la princesa ya no puede levantarlas, llaman al hombre fuerte del circo. A la princesa le cae muy bien. Él le cuenta historias increíbles sobre el circo, sobre caballos, acróbatas y tierras lejanas. Ligera como una pluma, la princesa flota por el palacio. Al rey le parece que la princesa ya está en edad de casarse. Pero nadie quiere estar con ella. ¿Quién querría a una princesa atada a dos maletas y a un hombre fortachón? Entonces el rey anuncia que en las maletas hay un tesoro. Y así llegan reyes y emperadores de todo el mundo, ofreciendo hermosos regalos de oro, plata y diamantes. La princesa mira a los hombres que están frente a ella y después mira la gran cantidad de costosos peines. Al fin entiende lo que su padre quiere decir. Sus largos cabellos pueden hacer rico al pequeño y pobre país. Luego, la princesa mira al hombre fuerte que está detrás de ella y decide que ya es suficiente de riqueza. Sin hacer mucho ruido, salen del palacio y huyen hacia las montañas. Solo lleva consigo el par de maletas y al hombre fuerte. Durante el día atraviesan montañas y colinas, buscan el rastro del circo. Y durante la noche, cuando sienten un frío helado, abren las maletas y se abrigan con los cabellos. Cuando al fin encuentran el circo, el hombre fuerte corte el cabello de la princesa para que pueda llevarlo sola y como princesa de circo, balancearse feliz por la vida. Y colorado colorín, el cuento La princesa de largos cabellos llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. La princesa de largos cabellos, un cuento escrito e ilustrado por Anne-Marie van Herringen para la editorial Fondo de Cultura Económica. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial, la dirección de las librerías del editorial y las direcciones de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento, le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!